... ... Pero él se escondió, no pude... ¿Qué hizo? No pude, ¿de qué hizo? Porque él se escondió Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ay, otra vez! ¡Yo! ¡Yo! Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Mamá mala! ¡Mala mamá! ¡Mala mamá! ¡Mala mamá!